buen día señor martín esposo buenos días al resto del equipo santiago estaba ayer orondo estábamos muy satisfechos sorprendidos por el hecho de que en un vídeo de la cadena nbc de los eeuu apareció santiago con sus iluminaciones y sus juegos artificiales de fin de año como parte de las celebraciones del nuevo año en las grandes ciudades del mundo bueno pues creíamos que ciertamente era así pero hay otra versión y hay otro vídeo de la misma cadena presentando las ciudades que por asunto horario recibieron el año nuevo primero que república dominicana y el hecho de que apareciera ese vídeo del área monumental celebrando con juegos artificiales colocándonos al lado de ciudades que tradicionalmente celebran el año nuevo pero que por azones horarias reciben los reciben primero que nosotros pues hay ahora quienes dicen que ese vídeo colocando a santiago entre ese grupo de ciudades fue incluido fue alterado el vídeo de mbc para hacer aparecer a santiago dentro de esas ciudades y entonces viendo el vídeo original el vídeo original no está santiago sin embargo en el vídeo que circula en las redes está santiago ahí y eso es una acción que debe comprobarse que ha sido incluida debe que se alteró ese vídeo para presentar a santiago dentro de esas ciudades que celebran el año nuevo y que repito que por razones horarias están primero que nosotros y sorprendentemente son países de europa y de áfrica que los que están primero y lo que están en ese vídeo de la mbc que es una cadena estadounidense y ya se conocen personas responsables de haber hecho esto en la capital aunque las imágenes son inéditas pero su inclusión en ese reportaje de mbc es lo que está bajo cuestionamiento y tendrán ellos que explicar si ciertamente el original incluye a santiago yo vi el original de mbc y no aparece santiago porque es ilógico que apareciera por razones de horario es ilógico pero estamos viendo y asistiendo a cosas que uno cree que no se van a producir y que uno se pregunta para qué incluir esto para qué hacer esto cuál es que se gana con esto es la pregunta que nos hacemos en principio nos sentíamos orón que santiago apareciera ahí el monumento a los héroes de la restauración que ciertamente es el más emblemático de toda la república dominicana perfecto pero ahí nosotros que raro y quién pagó eso como y cómo llegó eso a mbc era la pregunta pero parece ser y hay quienes aseguran que es que ese vídeo fue alterado para incluir las imágenes de santiago y que en eso participó un productor artístico capitaleño capitaleño porque reside en la capital eso hay que investigarlo el fin de semana fue de mucho orgullo y esto sí que fue real fue de orgullo para los puertos pero 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 es algo positivo para santiago o es algo negativo bueno no no era positivo era positivo era positivo porque presentaba las luces de celebración del año nuevo hubo un conflicto hay que decirlo hubo un conflicto en torno a los dos espectáculos que se hicieron conjuntamente el 31 en el área del monumento porque uno se instaló una tarima en el parqueo del monumento y otra estaba en el área del gran teatro que están prácticamente unidas y hubo dos productores ambos capitalinos que estuvieron en discusión por el hecho de que yo tenía el permiso para esto y tú no tienes permiso para aquello y finalmente se hicieron los dos montajes y los dos espectáculos y ahí entonces han surgido varios inconvenientes en principio lo veíamos como una maravilla para santiago porque ciertamente estar incluido en países como australia y grecia japón agua y eso era una maravilla pero luego entonces sabemos que realmente el vídeo original de la cadena nbc no presenta santiago porque no lo podía presentar puesto que tenemos una zona horaria diferente al resto a las ciudades que ahí aparecieron no es negativo pero no fue real evidentemente no fue real que ese esas imágenes de santiago estuvieran incluidas en ese vídeo de la cadena nbc la que no es que sea negativo pero si fue una alteración algo que no se produjo de hecho no se produjo y ahí está lo negativo porque por lo demás no hay nada de que quejarse pero se utilizó una señal de una cadena para incluir a santiago en una celebración cuando no es original eso no fue lo originario de la cadena entonces quien hizo ese trabajo tendrá que dar explicaciones y demostrar que ciertamente nbc colocó las imágenes de santiago del monumento a los héroes de la restauración a la llegada del nuevo año que nbc colocó las imágenes de santiago pero de negativo no excepto el uso de una de un material para incluir un vídeo que no fue el original eso es lo único que hay que señalar como negativo entonces pasando a puerto plata decía que puerto plata recibió con mucho júbilo el día uno de enero de un barco que es el más grande de la línea royal caribbean el wonder of the seas es un barco que tiene capacidad para recibir a siete mil huéspedes y un personal la tripulación de más de dos mil trescientas personas es un barco enorme con 18 niveles es toda una ciudad y estuvo en el puerto de puerto plata en taino ben también el carnival que está en la comunidad de maimón también de la misma provincia recibió uno de sus cruceros ese día pero ante este de royal caribbean parece casi una miniatura debido a la dimensión de esta embarcación por supuesto y lamentablemente de los cruceros nunca sale la cantidad de pasajeros que se quisiera en una parte reducida no la compañía quisiera que todos salieran porque habría un ahorro considerable y yo insisto ahora que hablo de cruceros que cuando el ministro de educación incluye a los cruceristas como parte de los turistas que llegan al país está muy equivocado y repito que la organización de las naciones unidad establece que un turista es aquel que permanece en un punto 24 horas mínimo los cruceros tocan puertos y duran alrededor de ocho horas no más de ahí por eso no son considerados turistas son considerados cruceristas y una un porcentaje muy poco es el que se desmonta y hacen algunas compritas y cosas pero anima a una ciudad como puerto plata no hay duda de que la anima y ver un barco tan grande pues también el más grande de la cadena de royal caribbean y para terminar se está anunciando la desmantelación de una banda en tanto domingo de delitos electrónicos delitos cibernéticos en santiago al parecer hay mucha mucha acción delictiva a través de la tecnología sin embargo tenemos un ministerio público que no ofrece información hay casos que la gente no recibe la conclusión pero tampoco se da ningún detalle de lo que está pasando y los delitos electrónicos están afectando a cientos de ciudadanos y también creándole situaciones a la banca porque se a través de la banca que se hacen muchos de estos delitos electrónicos en santiago hay muchos casos que repito no se conocen a cabalidad porque el ministerio público de santiago tiene una mordaza el titular fiscal provisional no habla de nada de ningún caso se sabe nada se pregunta a la gente que ha pasado con la investigación de la muerte del abogado vacío guzmán nada se sabe ayer la familia de víctor edad está reclamando de las autoridades del ministerio público que le den una versión de cuál es el alcance de la investigación que se ha hecho o se está haciendo para determinar quién o quiénes mataron a víctor edad y sin embargo desde el ministerio público no se informa nada y eso es competencia del ministerio público no de la policía y esa es la situación que se está viviendo en santiago que estábamos acostumbrados a que el del ministerio público se informará cómo iban las investigaciones de casos de relevancia pero no sucede así porque repito el ministerio público de santiago y en el resto del país está amordazado por el ministerio público central que es la procuraduría general de la república que está en la capital del país de mi parte es todo por hoy señor bueno don jaime a propósito de puerto plata aprovechar para agradecerle agradecerle entre otras cosas su invitación nosotros estuvimos el día primero en compartiendo un almuerzo en un exquisito restaurante italiano en las afueras de puerto plata donde don jaime nos recibió allí con un despliegue de caldos muy apropiado para recibir un nuevo año hasta aquí muy apropiado muy apropiado no 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 estamos hablando de vinos estamos hablando de vinos de vinos muy exquisitos y de tequilas etcétera y la pasamos muy bien en este restaurante como se llama el restaurante jaime se llama stefani y natale es una pareja de italianos está en las afueras de puerto plata pero por la ruta de navarrete por la autopista navarrete puerto plata tiene muchos años ahí y a mí me gusta mucho así es así es así es que la pasamos muy bien la verdad es que sí que bueno me alegro me alegro pues gracias gracias ayme gracias buen día a ustedes un feliz feliz día igual para ti cambio y fuera